En 31 minutos vamos a recibir a nuestro compañero Sergio Suárez. Que nos va a traer la información sobre cómo le pega la crisis a los kioscos en este caso. Hola Sergio. Hola, bienvenido. Hola Gisela, hola Matías. Bueno, recordemos lo que fue fase 1, mucho menos movimiento en las calles por los trabajadores de la administración pública, trabajadores de la justicia, los chicos, los estudiantes con clases presenciales que no han podido estar y directamente con las clases virtuales. Son algunos de los factores que han influido directamente en el menor consumo de los kioscos y minimarkets de la provincia de Mendoza. Ciudad y alrededores. Consumo que ha caído casi el 50%. A partir de allí, de una nota que hablamos esta mañana con Gustavo Suárez, de la Cámara de Kiosqueros y Minimarkets de Mendoza, dijo que de 5.000 kioscos que había en Mendoza, 1.000 ya han cerrado sus puertas. Producto de todo esto, la gente tiene menos plata, menor movimiento en nuestras calles y caminos, y a partir de allí todo lo que se ha venido y se ha ido perjudicando cada uno de los comercios y actividades de la provincia. Y no escapa esto. Y además, algunas otras cosas que tienen y están directamente relacionadas con los cigarrillos y el tabaco. Vamos a escuchar parte de la nota que le hacía esta mañana a nuestro compañero Matías Pascualetti, a Gustavo Suárez, hablando de esto, de la preocupación que tiene, cómo está el mercado y qué pasa con esta famosa ley que los perjudique mucho. Nos vemos. Sí, mirá, nosotros no pudimos salir a hacer auditoría, entonces le pedimos a las principales proveedores que tenemos en los negocios, de golosina, bebida y tabaco, cuál había sido lo resentido que estaba la venta sobre los kioscos. Y nos dio un informe de que había una baja de un 20% en los kioscos que hoy siguen funcionando en Mendoza. De unos 5.000 kioscos que habían en Mendoza, hoy quedan 4.000. Entre 800 y 1.000 kioscos han cerrado entre principios de 2019 y la altura que estamos en el 2020. Tenemos una baja de consumo alrededor de un 50%, más que el índice de pobreza de la provincia que salió en el INDEC últimamente, estamos en un 41%, es la peor provincia de Cudo. Realmente durísima la situación en Mendoza. ¿Qué ven en el horizonte? La verdad que poco horizonte. Hoy se está tratando una ley que realmente restringe más la venta en Mendoza, una ley que se trató sobre tablas donde no nos permiten más mantener en nuestras góndolas la mercadería, específicamente el tabaco, el tabaco suelto, enarguiles, cigarrillos electrónicos. Como vos sabés, como cualquiera sabe, producto que no se exhibe es producto que no se vende. La Cámara está a favor de cualquier tipo de ley que sea antitabaco, publicidad. Lo único que pide la Cámara es mantener el derecho del comerciante de poder exhibir la mercadería. Necesitamos mantener nuestros productos en Góndola. Realmente son 4.000 familias que hoy estamos viviendo de esto y la única ley que se les ocurre es restringir más nuestro poder de venta. Le abrís la puerta a todo lo que es mercadería ilegal, porque al no poder controlar, al no poder ver qué es lo que está, las etiquetas ni nada, realmente le abrís la puerta al ingreso de cualquier tipo de mercadería. No los consultaron, no los llamaron. Jamás. Deberían haber hecho un estudio que Nación le propuso al Ministerio de Salud de la provincia para que vean cuál es el impacto que va a sufrir esta medida en los únicos damnificados directos, que somos los kioscos. Es fundamental para el comerciante mostrarle el producto, mostrarle el chocolate, el caramelo, el alfajor, que es principalmente lo que consumían los chicos cuando iban a la escuela, la merienda propia, tanto para el desayuno como para la tarde y la merienda. A partir de ahí dicen, si no podemos mostrar el tabaco, hablando con algunos otros comerciantes, si no podemos mostrar el cigarrillo, si no podemos mostrar lo que vendemos, que muchas veces el paquete de cigarrillos es el gancho. Ellos tienen muy poco margen de ganancia, nos decían, pero la gente viene a comprar un paquete de cigarrillos y se lleva un chocolate, un caramelo, compra una botella de gaseosa y así más o menos la ganancia es posible para cualquier comercio, principalmente kiosco o minimarket aquí del Gran Mendoza. La problemática está planteada, habrá que ver qué pasa en las próximas horas, ellos van a tratar de insistir con que los cigarrillos, el tabaco, se pueda seguir mostrando porque es una de las maneras que tienen de mostrar el producto al cliente y así que quien va a comprar se pueda llevar otras cosas más. Además dos cosas, porque el tema del tabaco, si lo ocultan, llama a que puedan traer marcas que entran de contrabando al país, todo lo que viene ilegal, también podría proliferar en este tipo de negocios. Y otro tema es la seguridad. Nos decía esta mañana Gustavo, somos el cajero automático de los delincuentes. Cuando ellos quieren, te ponen una pistola y te llevan la plata, es permanente. El tema de la seguridad también no es un dato menor en el tema cierre de negocios. Claro, que ha llevado a la decisión por parte de los propietarios. De hecho hoy en el centro, pareció lo van a ver esta noche, un cartel gigante en un kiosco de peatonal de 9 de julio casi peatonal, cerramos porque no damos más con el tema robos. Dos veces en 10 días. Claro. Varios de los puntos que están afectando a los comerciantes, principalmente ahora a este sector, kioscos y minimarket. Habrá que ver a partir de ahora cómo se las pueden arreglar de alguna manera entre comidas porque ya son mil los negocios que cerraron y la preocupación por las familias que quedan detrás. Hay gente que tiene que reinventarse, salir a buscar otro tipo de actividad, otro tipo de comercio para poder llevar el pan a cada mesa o a cada hogar aquí en la provincia de Mendoza. Matías Gisela. Bien, Sergio, bueno, este es el panorama triste y ojalá se pueda hacer. Un tema que lo vamos a seguir esta noche y por supuesto en cada edición de Noticiero 7. Totalmente, se puede, bueno, escuchar, ver y llegar a una solución, ¿no? Cuando decimos kioscos que cierran, decimos como decías vos, ¿no? Familias que quedan sin trabajo, ¿no? Gente que queda sin poder llevar el pan a su mesa. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Si te ha gustado. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.